El día que un aborto casi me quita la vida fui a parar al hospital de Allen a los 17 años después de abortar. Todo el mundo me maltrató ese día, enfermeros, médicos, hasta la policía vino a interrogarme, y yo apenas salía del quirófano. Benjamín Génova es un hombre transexual. A los 17 años, fue víctima de un tipo de discriminación de la que poco se habla, la obstétrica, obstetricia, rama de la medicina que estudia el embarazo. En pocas palabras, el rechazo que sufre alguien cuando decide suspender su embarazo. Además de las manifestaciones de odio, su vida corrió peligro por la falta de acceso al aborto libre y gratuito en Argentina. Y sí, hay más, también se dio cuenta de que en pleno siglo XXI, muchas personas siguen sin saber que los trans también se embarazan. Hombres trans exigen visibilidad en el aborto en Argentina. Foto, Facebook barra varones trans en Oquen y Río Negro. Los transsexuales también abortamos. Benjamín ya se había embarazado, ya tenía una hija y no quería más. No sabía cómo abortar, entonces recurrió a una amiga que tenía una idea para hacerlo, tomar un té. Pero en un momento me sentí muy mal, dijo en entrevista a Cultura Colectiva News. Casi morí una vez, pero por muchísimos motivos decidí lo contrario. Durante los días siguientes, lo atacaron los dolores, contracciones y calambres en las piernas. Sus amigos lo trasladaron al hospital más cercano, donde los doctores le confirmaron que, efectivamente, había abortado. Recibí muchos insultos de los doctores, los policías me interrogaron, no tenía nada que decir, no sabía lo que pasaba, estaba totalmente desinformado, solo sabía que no quería estar embarazado. A través de su página de Facebook, Benjamín compartió su experiencia cercana a la muerte para visibilizar no solo la discriminación, sino una realidad, los hombres trans pueden abortar y, obviamente, embarazarse. Ahora contemos qué cosas nos pasaron y nos pasan, así muchos y muchas dejan de pensar que está de moda el pañuelito verde. No está de moda, es una lucha, es una necesidad, los varones trans podemos abortar, es el título de un post en Facebook que publicó el pasado 30 de julio, donde explica que ex también tienen útero y ovarios y que sentir una identidad de género masculina no significa que solo nos tengamos que sentir atraídos por mujeres, no es siempre así. En Facebook, Benjamín publicó una carta sobre la realidad del aborto en hombres trans en Argentina. Foto, Facebook barra Benjamín G. ¿Cómo dejar de ser invisibles? Como activista LGBT+, Genova lleva más de ocho años trabajando con distintos colectivos para visibilizar la realidad de las transmasculinidades que, le guste a quien le guste, existen en su país, y cuando escribió ese texto sintió que algo cambió de manera positiva. Este texto surge porque estaba un poco cansado de que se maltrata nuestra identidad, nos duele que nos ataquen ni agredan. Desde mi propia experiencia platiqué por qué un hombre trans puede abortar. A sus 17 años, Benjamín sufrió de discriminación obstétrica por las leyes antiaborto en Argentina. Foto, Facebook barra Benjamín G. Actualmente, en Argentina las mujeres son las más, por no decir las únicas, visibles en cuanto a la lucha a favor del aborto legal, mientras que los hombres trans se sienten invisibles y poco representados. Creo que los varones trans estamos invisibilizados históricamente, mucho más allá del tema del aborto. En todos lados escuchamos que el aborto mata mujeres porque es una realidad, pero también los varones trans podemos abortar, porque tenemos útero y somos parte de una estadística que no existe. Así como las mujeres trans nacen biológicamente varones, los varones trans nacemos biológicamente mujeres. Es por esto que podríamos llegar a quedar embarazados, tener hijos e hijas si así lo deseamos, e incluso abortar. En Argentina, distintas organizaciones estiman que se practican cerca de 500.000 abortos clandestinos al año y un centenar de mujeres pierden la vida. Sin embargo, la salud de las personas trans es inexistente para los colectivos de la diversidad. Somos muy pocos los varones trans que hemos podido empoderarnos para hablar de esta realidad, por hacer esto de manera clandestina, pero en Argentina no hay cifras de la salud de los varones trans, sería interesante hacerlo. Pero no hay números de cuántos hombres trans hay en el país, ni de su acceso a la salud, educación, vivienda. No lo sabemos. Mayor que el inicio de una lucha hace falta empatía, la gente piensa mucho en sí mismo. Es una cuestión muy personal, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, nadie nos puede decir qué hacer con nuestra vida. Estamos a favor de que sea legal el aborto, porque tiene que ser seguro y gratuito para que las personas puedan elegirlo. Benjamín dirige la organización Varones Trans de Neokén y Río Negro, la cual tiene como objetivo educar, acompañar en cada transición, y visibilizar las distintas construcciones de las masculinidades desde la transexualidad. Finalmente, Benjamín asegura que el peor enemigo de la legalización del aborto es el egoísmo. ¿Podría interesarte? ¿Sabes qué significa el pañuelo verde a favor del aborto? Personas trans y tatuajes, como entender el orgullo de la cicatriz estatuadora dibuja corazones verdes gratis para apoyar el aborto legal. Para el Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX.